El responsable del módulo del Seguro Popular, ubicado en las instalaciones del Hospital Adolfo Prieto, Luis Hernández Franco, comenta sobre los requisitos que se necesitan para poder adquirir los beneficios del Seguro Popular. Aquí en el hospital tenemos una meta de 15.000 infracción de familias por reafiliar, la cual llevamos ahorita la mitad, el 50% en reafiliaciones. Tenemos una mayor afluencia de personas de las comunidades, igual que los mismos compañeros de aquí, los operadores del Seguro Popular, están en las comunidades. El problema con la zona urbana es que se nos complica un poquito más por la misma... ¿Cómo decirlo? Las mismas personas que tienen cerca el hospital se confían y no hacen su trámite a tiempo. Primero, no contar con ninguna derecha de biencia, ya sea Seguro Social, IMSS, Issste, Sedena, Pemex... Y los requisitos para afiliarse al Seguro Popular nada más es credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio en copia. Han sucedido varios casos aquí de personas que llegan y tienen otra derecha de biencia y se quieren afiliar al Seguro Popular. Es un decreto presidencial ahorita por parte del gobierno federal el ya no tener doble derecho a biencia. Y que los seguimos invitando, como es cada año, a hacer su trámite de reafiliación o afiliación al Seguro Popular, no tan solo aquí en el Hospital General, sino también donde era antes el antiguo hospital. Las familias que no cuentan con ninguna protección social en salud, lo que sucede es que a la hora de que ellos acuden a un hospital, les cobran la consulta, medicina y hospitalización. Aquí en el Hospital General tenemos un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Se pide a la población que cuenta con el servicio del Seguro Popular, si su póliza está a punto de vencer o se encuentra vencida, asista al módulo a realizar su reafiliación correspondiente, para que en caso de que necesite de algún servicio médico, no tenga que pagar por no tener vigente su póliza del Seguro Popular.